Hola, ha llegado, unos de los vídeos que cualquier fanático de la Laloopsia ha esperado. Vamos a ser sinceros, en cualquier franquicia, siempre habrá un personaje que llamara la atención del público, desarrollando una gran fanaticada alrededor de este. Hasta hay casos, donde, hay personajes que no pasaron más allá del boceto original, que terminan ganando fanáticos, que no solo le hacen fanar, sino también, tienen la esperanza que los creadores tomen en cuenta a dicho personaje para futuras entregas, o, que directamente aparezca en dicha franquicia. Pero, tristemente, este no es el caso, de un boceto que ganó fama, no, esta vez, trata de personajes que, sin importar, que tenga una buena cantidad de fanáticos, fueron dejados de lado poco a poco, al punto de ser olvidados. Un momento, también debemos tomar en cuenta que, a veces sucede ese tipo de cosas para desarrollar a otros personajes. Otra cosa es dejarlos de lado, y otra muy diferente es, desaparecerlos completamente. MMM, tienes razón, me voy, chau. Oye, espera. Adiós, me voy de vacaciones. G, no irás tan lejos. Oye, ¿dónde están mis muñecas Barbie? Te las doy cuando acabe el video, bien, comencemos. Puesto 4, Patch. El pirata de la Lalo Opsiland, es uno de los pocos lalaboys de la franquicia que ha logrado sobresalir, gracias a su diseño adorable y su relación con Marina y Peggy. Pero a diferencia de personajes como Forrest, o Ace. Patch no ha tenido tanto protagonismo y como no, fue olvidado en posteriores entregas. Patch es uno de los lalaboys, que muchos fans quiere que regrese y le den el protagonismo que se merece junto a Forrest, y Ace. En fin, esperemos que en futuras entregas, tomen en cuenta, a, este pirata. Pasemos al siguiente puesto. Puesto 3. Charlotte. No les mentiré, Charlotte junto a Rossi, es mi personaje favorito de la Lalo Opsi, Charlotte es un personaje secundario que no ha tenido tanto protagonismo en la franquicia, pero, igual con los personajes de este video, gano una gran fanaticada por su manera de ser y por su diseño, y como cualquier personaje olvidado con fans, muchos estos, esperan con ansias que Charlotte vuelva en una futura entrega, al menos como un cameo. En lo personal, Charlotte no tiene tantas posibilidades de volver como, los dos personajes que verán a continuación, pero, vale soñar. Pasemos al siguiente puesto. Puesto 2. Pirou. Si, la Lala más dormilona queda en el segundo puesto. Pirou es una de las Lalas originales que tristemente fue dejada, atrás con el pasar del tiempo. Pirou es otra Lala que merece más que solo unas cuantas apariciones, es cierto que Pirou posee su propia película, pero, eso no cambia que sea uno de los personajes más olvidados de la franquicia. Esperemos en un futuro regrese, a cautivarnos con su ternura. Pasemos al primer puesto. Primer lugar. Si, llegamos, llegamos al primer puesto de la Lala Opsi que todo el fandom, quiere que regrese para futuras entregas, si, estoy hablando de Peanut, la maestra de ceremonia de toda la Lala Opsi Land, ocupa este primer puesto. Peanut, una de las Lalas más querida por excelencia, por su manera de ser tan alegre y bromista, y ha quedado en el olvido poco a poco, a pesar de poseer varias apariciones en la franquicia, a diferencia de las otras Lalas originales, ella junto a Pirou, fueron dejadas de lado con el pasar del tiempo. Ojalá regrese en una futura entrega, o, al menos que la tomen en cuenta como personaje secundario. Bien, si quieren mi opinión personal. Entre todos estos personajes del top, quiero que regrese Patch, tal vez de esa manera los Lalavois, sean tomados un poco más en cuenta. Sería interesante ver un cat protagonizado por los chicos más queridos de toda la Lala Opsi. Pero al final, sé que es imposible. Díganme cuál personaje de la Lala Opsi te gustaría que regresara. No olviden suscribirte y darle en la campanita, nos vemos.